Lo único, no me acuerdo muy bien por dónde era. Creo que era el camino que justo tenemos de frente, ¿no? Ahí teníamos un objeto. No, ahí no era. La parte de la izquierda daba al parque y al metro. Y esto de arriba, pues sí tiene que ser por ahí. A ver, ¿o no? ¿Sube? Pues sí. Lo peor de todo es que los primeros episodios los grabé hoy mismo y no me acuerdo. Pues es la zona central, el camino central, pero tenemos que realizar el salto. Vale, pues ya está. Ahora que lo sabemos. Vale, pues ya está. ¿La puerta? ¿Dónde está la puerta? Aquí. Enorme. Vale. Un botiquín. Recuperamos lo nuestro. Y esto continúa. Oh, ¿esto qué es? ¡Dios! ¿Cuánto se supone que ha sido eso? O sea, pasamos de fajos de billetes a rollitos de billetes, ¿eh? Madre mía. ¿Te sacas aquí el sueldo? ¿1200 euros? ¿Qué? ¿Me he equivocado de profesión o soy yo? Vale, cuidado. ¿Qué? Pues otra cosa que nos quitamos de encima. La única duda, ¿deberíamos de ir donde la casa de empeños y vender todo esto? Es que no sabemos de momento el tema del dinero para qué se utiliza. O sea, lo único que hemos visto hasta ahora es que podíamos sobornar al tío del parque, a Bernard, pero poco más. También digo una cosa. El tema de los objetos tampoco te sirven para gran cosa. Tienda de empeños. Molaría que yo que sé que puedas vender aquí cosas que luego donde la tienda de el herbolario puedas comprar, yo que sé, medicinas, por ejemplo. ¿Cuánto por esto? A ver. Objetos. Es que tienes que dar un pastón por esto, tío. No te lo vendo más que nada porque tenemos suficiente dinero. Por si en un futuro podemos comprar cosas. Vale, nosotros a lo nuestro. Hay que ir a ver a Pierre. Más o menos al principio me iba acordando pues de cositas, pero conforme estamos avanzando cada vez mis recuerdos están más difusos. No me acuerdo ya de tanto. Pedazo bujo, ¿no? Vale, pero ahora un bug de carga. De momento ningún fallo gráfico ni visual ni nada, ¿eh? O sea que... Chapo. Eh, pero también digo una cosa. ¿Sabéis la de horas que he estado para configurar esto? 20 o 25 horas. Fuera coñas. Trasteando. Intentando descargar el ISO, lo que es el juego en sí de diferentes páginas web. Y la verdad que... Llego a tardar un poco más y desisto de intentar traer este juego al canal. Es una pena. Hasta ahora me ha pasado, por ejemplo, con Black. El juego es del shooter de PlayStation 2. Bastante realista. Me pasó algo similar. Cientos y cientos de... Bueno, cientos de horas no, pero ya me entendéis. Una barbaridad de horas. Para poder... Configurarlo bien y que no tenga fallos ni visuales ni de ningún tipo y... Al final imposible. Vale. Solo me ha pasado con tres hasta ahora. Este Tomb Raider, de todos los juegos de Play 2 que he traído. O Play 1. Este juego... El Black y el Señor de los Anillos, la tercera edad. Tengo lo tuyo. ¿Todo ha ido bien? Todo tranquilo por aquí. Aparte de tu voz, porque mira que gritas. Déjate de tonterías. Tenías razón, el sitio estaba vigilado. Había tiradores por todos lados. Aunque ni rastro del Monstrum. La tienes. Bien. Ahora, veamos qué puedes decirme del paracero de Bochar. Bochar. Sí, este... No miras a fallar ahora, ¿verdad? Seguro que no quieres ver mi lado peligroso. No. Solo que alguien más vino a preguntar por él. Poco después de que te fueras. ¿Preguntaban por Bochar? Sí. El cliente que estaba sentado en la esquina, leyendo el periódico. El de la moto. Por supuesto, no puede decirle nada. Pero pudo habernos oído hablar. Sabes, lo que pasa es que hablas muy alto. Lo difícil es no oírte. Vale, vale. Cálmate. ¿No ibas a hacer un trato? Primero la info. Solo si sabes comportarte. Vale. Bochar intenta pasar desapercibido. Conozco a alguien que te puede decir dónde. ¿Se puede confiar en él? ¿La conoces bien? Un poco. Se llama Francine. Es mi ex. Tranquilizador. Toma su dirección y el código de la puerta. ¿Y podrá llevarme a Bochar? ¿Estás seguro? Seguro. Sabe de una ruta discreta a la parte de atrás del sitio. ¿Discreta? Traducción peligrosa. No quedan sitios seguros en París. Pero llegarás a donde quieres ir. Por favor. Arreglado. Te está esperando. Espero que esto funcione, Pierre. No me gustaría que te convirtieras en un problema personal y tener que volver a arreglarlo. Pero, ¿dónde está su ex? Hostia, pero no me jodas. Vale, y nos da un papelillo. Un papelillo. Un segundo. Objetos. Contacto del dueño del café. Francine Rue Dominique. 17. Código de puerta. Rue Dominique. Es la calle, ¿no? Código de la puerta. 1532-8. Rue Dominique. No tengo ni idea. Muchas gracias, Pierre. Es un placer hacer negocios contigo. Rueda Dominique. Hay que ir al mapa. Si es que te lo muestro, claro. Vaya pena. Qué pena. No hay justo por aquí... Alguien pasando para preguntarle. A ver la calle, no sé qué. A ver. O sea, pero esto no me dice dónde está Rue Dominique. No me jodas. Oh. Tenemos que ir viendo calle por calle. ¿Esto qué es? Ah, vale. Te lo pone aquí. Rue Setmark. ¿Eso qué es? No, eso es un... Conform. Una tienda de... Muebles. El Conforma. No sé qué coño es. A ver. ¿Cacemetro? No, esto simplemente son los locales o las tiendas de interés. Coño. Rue Dominique. Viva al lado, eh. Tu ex. Es un edificio, ¿no? Rue Dominique. 17. Ah, ojo. Mira, justo es aquí. 15, 32, 8, 15. Pero vas a entrar así como si nada en su casa. Al igual se lo toma mal. Hacker. Me llamaban. En mis tiempos mozos. Un camión del año de la parra. No, no hay nada de interés. Toc, toc. Campo Santo de Sanayi Card. ¿Cómo? Hostia. Perdón. He entrado... Gracias a tu ex. ¿Puedo hablar con ella? Sí. Bochar está en la iglesia vieja. Tienes que encontrar el mausoleo del Campo Santo. Lleva debajo de la iglesia. ¿Es el mejor camino? Es la única forma de pasar al portero. Cuidado con los salientes. Son peligrosos. ¿Y qué no lo es últimamente? Bienvenida a París. Vale. Más o menos lo he pillado. Entiendo que Pierre le ha pegado una llamada. Le he dicho, oye, que está loca, va para allá. Dile lo que tengas que decirle y ya está. ¿Un reloj deportivo? Señora, me lo llevo. A ver. Es que me imagino la situación. Me pongo en el caso. Yo que sé, viene alguien a tu casa y se pone a abrir los cajones. Como si nada. Unas píldoras por aquí. Falta un cajón. No, no. Simplemente estaba mirando. Normal que Lara tenga esa mansión. Dicen que es herencia de la familia, pero... Luego... Oye, oye, oye. ¿Qué haces? Ok. Iba a decir... Normal que tenga el casoplón que tiene. Que en teoría es herencia de la familia, pero no. Es de ir por ahí, en expediciones e historias y robar cosas. A mí no me jodas. Bochar está en la iglesia vieja. Tienes que encontrar el mausoleo del camposanto. Lleva debajo de la iglesia. ¿Es el mejor camino? Es la única forma de pasar al portero. Cuidado con los salientes. Son peligrosos. ¿Y qué no lo es últimamente? Bienvenida a París. Nada más, ¿no? Ok. Bonito piso, señora. Y por favor, Lara, no te vuelvas loca. Entonces tenemos que entrar por el camposanto, ¿no? Vale. ¿No es aquí donde estaba el loco este de la puerta? Me da la impresión de que sí. Que había como un rollo portero o algo así. Tiene sentido, ¿eh? Vale, y veo cosas. Salientes. Oh... Ok. Salto peligroso. Ahora. Cuidado con los salientes, ¿eh? Ey, 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 ey. Hay una puerta por ahí. Y un objeto ahí. Esos son cartuchos de escopeta. Vista de águila, ¿eh? No, ni se te ocurra. Aquí tenemos... Esta tubería. Subamos por ella. Sube. Vale, y esto... ¿Veis que justo aquí delante hay como una pequeña línea? Yo creo que lo que hay delante se va a caer. 100%. Que hay como una pequeña textura... ¿Lo veis? Hay como una línea de corte. Oye, ya ves. Pequeños fallos de los juegos antiguos. Vale, déjate caer. Tranquilamente. Vale, ahora la opción es bajar por la tubería o seguir por el cable. Vale, pues bajemos. Y aquí hay una puerta y un objeto por ahí. Mira, eso es un muro ilusorio del Dark Souls. ¿Puedes dejarte caer? Sí. Enorme. Suficiente. Cubos de basura... ¡Ojo! ¿Hay perros? Juraría que hay animales por ahí. Estás de coña. ¿Por qué? ¿Pero qué hace falta? Fuerza. ¿Que nos hemos dejado alguna puerta? ¿O esto está hecho para que volvamos? Un poco enrevesado el camino para volver, pero bueno. No. Ahora sí. No hay vuelta atrás. Pues nada. Esas balas de escopeta se pierden. No sé qué nos ha faltado, pero nos ha faltado algo. Vale. Un pequeño vistazo a la zona porque parece bastante... Bastante grande. Si nos bajamos de aquí luego se puede volver a subir porque parece que esto está hecho para que te muevas de... Mausoleo en mausoleo. No sé. ¿Y hay gente por aquí? Seguratas de buchardo o yo qué sé. No lo sé, pero por si acaso... Saca el arma. Se escuchan helicópteros sobrevolando la zona, pero... No es con nosotros. Cambia. Ahora nos va a entrar la paranoia de mirar todos los setos, pero... Es lo que toca. No, está todo cerrado. Dios, qué mal rollo. No me gustan los cementerios. ¿A quién le gustan los cementerios? Salvo la gente que hace botellón en ellos, pero... No, no te quiero matar, perrete. No me obligues. Ya está. Tú lo has querido, lo siento. ¿Te imaginas que en realidad el pobrecito simplemente quería unas caricias que estaba aquí más solo que yo, qué sé? ¿Y tú lo has matado? No sé. No pensemos eso. Entiendo que hay que pasar por ahí. Si el perro quisiese... Si el perro pudiese hablarte, te diría... ¡Hijoputa! No me dispares, que quiero darte un abrazo. Su abrazo, morderte la pierna. Vale. Tiene pinta lo que hay que hacer, ¿no? Saltito por aquí. ¿Te puedes subir a la iglesia? No parece. No parece. Tampoco hay que intentarlo. Hmm. Estatuilla por ahí. No sé... Eh, 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 eh. Ahí nos dejamos algo. Hmm. Hostia, otro perro. Corre. No tiene pinta de querer, amigos. ¿Pero este dónde viene? Porque antes no estaba por ahí. O ha hecho spawn. ¡Calla! Vámonos. Ya vamos dominando el tema de los saltitos, eh. No está mal. Ya tocaba. Pequeño saltito, eh. Ahora, por favor. Eso es. Vale. ¿Demos un rodeo? A ver, ¿qué hay detrás? Ah, no puedes. Sí, sí que puedes. Pero no hay nada. Eh, eh, eh. Sí, ahora te sientes más fuerte, pero a saber cómo puedes volver. Bueno, al igual luego te sueltan en las calles de París. O sea, me refiero en... En el cuento de París, en esa zona. Y podemos. Entiendo que lo que hay que hacer es empujar esto, romper... Entiendo que está a esta entrada, no sé. Un poco loca, ¿no? Quiero decir... Ni te acerques. Si quieres utilizar esa... Esa entrada, vas a tener que poner una de pasta que te cagas. Porque arreglar eso no me jodas. Hay ratas. ¡Hostia! No, 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 no me jodas. No me jodas. Hay ratas, tío. No, 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 no. Cambia de objetivo. ¿Cómo cambias de objetivo? No lo sé. Ya, ya, ya. Ya lo veo, ya. También te puedes meter por aquí. No tengo queso, eh. Te hacen daño, no te hacen daño, no te hacen daño, pero parece que se acercan a ti. Vale. Esta zona es por si te caes. Poder retroceder. Sí, ¿le las apunta? No, no, no hay que hacer un salto, porque no llegas ni de coña. Tienes que... eso, eso. Justísimos, eh. Va a ser justo. Vamos. Un poquito. Ah, terrible. Cómete una rata. Así, por la cara. Vale, pues lo que hay que hacer es colocarnos justo aquí, saltar y moverse lo más rápido posible. Como te detengas un poco, la has cagado. Tienes que tener una espalda para poder hacer todo esto. Increíble. Y pesar 10 kilos, no me jodas. Oh. Ok. Dios. Agua estancada tiene aquí de todo. Vale. Esto o lo de la derecha? Lo de la derecha, ¿no? Sí. Tiene pinta. Pero ¿cómo? Vale. Es una pared lisa. ¿Dónde se agarra? No preguntéis. Es la magia de los juegos del año 2000. ¿Superamos el tramo? Superamos el tramo. Bueno, por arriba hubiese sido más difícil incluso, pero bueno. Y con esto no te sientes más fuerte que aliguar ese trozo de escombro pesa tonelada, tío. No me jodas. Cargador. Cargador. Este es de la magnum, ¿eh? Así rollo oscuro. Ok. No sé a dónde vamos, ¿eh? Parece que es por aquí. Si vamos al mismo sitio. Camino. Ok. ¿Y el otro? Tenemos una escalera también en la zona del centro. Esto es el principio. Esto es el principio, tío. Ah. Es el principio, pero esta zona del principio estaba bloqueada. Hemos quitado el escombro y hemos facilitado el acceso. Ok. Pues vale. ¿Suele haber objetos bajo el agua? No lo sé. Dentro de la iglesia, diría. Incluso. Estamos. Domine. Domine. No, no, no. Esto es como una zona... Eh, ¿qué coño? Hostia, ¿qué es eso, tío? No me acuerdo de nada de esta parte. Hostia, qué asco más grande. Parece un mutante. Coge eso. Pobrecito. Parece que está sufriendo, ¿eh? Bien, no se lo está pasando. Hostia. No puedes hablar con él, ¿no? Buah. A ver, que al igual no es una mutación ni nada raro. Simplemente el pobrecito se ha caído a una zona. Hay un... Una especie... ¿Qué es? El material del asfalto. Que es pegajoso y hay muchos animales que se quedan atrapados en él. Y luego quitarlo es terrible, pero no creo que sea eso. No saques eso, tío. A ver, el juego pues combina cosas de magia oscura y mierdas así. Bueno, como en todos los Tomb Raiders. Hay cosas así, paranoias y fumadas mentales que... Eso normal no es. Búscale una normalidad, pero... De normalidad, poco. Yo, por si acaso... Sacamos... A nuestra fiel amiga la pistolilla. Oh. ¿Qué le ha pasado al hombre de la habitación de ahí fuera, Bochar? A Arno, ¿tienes algo que contarme sobre ello? No lo sé. ¿Cómo estás relacionado con lo que le ha pasado a un amigo mío? Lo dudo, sacadla de aquí. ¿Te suena el nombre, Edgar? Nunca lo oí. Vale. Ayudaste a un amigo mío no hace mucho. Werner Von Croy. Los nombres no significan demasiado por aquí. Ni siquiera los verdaderos. ¿Qué quería? Mapas e información sobre el Louvre. Lo recuerdo. Hace cuatro semanas. Quería unirse a una visita de turistas japoneses para ver la Mona Lisa. No me toques las narices, Bouchard. Ese amigo murió ayer. No te pases, Bouchard. Mi amigo murió ayer. Ahora me buscan por su asesinato. No te pases, Bouchard. Mi amigo murió ayer. Ahora me buscan por su asesinato. Las noticias han hablado de un monstruo, un asesino. ¿Qué sabes de eso? Nada que te pueda interesar. Te sorprendería lo mucho que me interesa el monstruo. ¿Por qué? Mi amigo, el Louvre. Sí, el académico. Quería acceder a unas excavaciones arqueológicas dentro del Louvre. Le proporcioné un contacto. ¿Quieres lo mismo? Y más. Necesito una 9 milímetros. Una mochila, explosivo plástico, aturdidores. París es algo peligroso últimamente. ¿Para quién? Está claro que sabes cuidar de ti misma. ¿Tienes lo que necesito? Sé quien lo tiene. Daniel René. Su tienda de empeños está en la esquina de la Gou San Mag. Y Couglasien. Un jicuto con René, ¿eh? La tienda de empeños es una tapadera. El cabrón trafica con armas, pero vamos. El mercado negro tiene ahí montado el chaval. Una tapadera, claro. ¿Qué sugieres? ¿Qué sugieres? Un trato. Tengo que entregarle ciertos artículos. Pasaportes. ¿Podrías hacer la entrega? ¿Y os tenéis aquí un negocio que te cagas? Eh, pasaportes. ¿Por qué no haces que uno de tus hombres lleve los pasaportes? ¿Por qué no haces que uno de tus hombres lleve los pasaportes? No puedo prescindir de ninguno. ¿Qué le ha pasado al hombre de la enfermería? ¿También te llevaba los paquetes? Obrarnos. Uno de los mejores. El único superviviente en cuatro ataques. ¿Ataques? ¿De quién? El monstruo. Una pregunta interesante. Todavía no estamos seguros. Quizás el monstruo de París. Lo estamos valorando. Deberías tener cuidado. Una automática ayudaría. ¿Vendiste a mi amigo Boncroy algo de material? Necesito lo mismo. Entonces era entonces. Ahora necesitamos toda la potencia de fuego que podamos conseguir. René es tu hombre. ¿Hay trato? Vale. Trato hecho. Lo del monstruo me está dejando loco. Quiero decir, aparte del misterio este que tenemos de nuestro mentor, Boncroy. Hay por ahí una especie de asesino loco que también está matando a gente. Aunque bueno. Hay un poco de algo raro en todo esto. Porque. Si eso se lo ha hecho el monstruo. Eso no es un asesino normal y corriente. No de los que yo conozco, vamos. Bueno, de los que yo conozco. De los que todos sabemos, ya me entendéis. ¿Podemos investigar un poco más por aquí? ¿Cómo cogemos aquello, tío? No veo forma de poder entrar. A no ser que desde esta habitación podamos. ¿Pero cómo? Es que no veo nada que podamos, no sé. Forma ahí. 100%. A ver. Acércate. No te hice nada con la puerta. Mira. A ver. Eso es. Veo una caja. Desde la parte de arriba. No. Veo. Esa. Esa tumba abierta. Y lo que me da a entender que hay una escalera. Para poder llegar hasta ahí. Ey, ey, ey. ¿Y si es desde la parte de arriba? ¿Ahora qué lo pienso? Podría ser. No, desde esta no es. Desde luego. El techo está muy bajo. Esto no lo puedes abrir. Desde esta tampoco. ¿Pero qué es? Desde aquí tampoco. ¿Entonces? No. No hay forma de bajar siquiera. ¿Qué coño, tío? Hostia, qué misterio más tocho. ¿Qué? Ah. Qué cabrón. Tienes aquí los mandos. Y para salir de ahí es por aquella puerta. cógete esto balas, estupendo oh, y una cajita no, no, no hagas eso me sigue haciendo gracia la tontería ¿en serio? ¿por tan poco no puedes saltar ahí arriba? pues sí, vale, movamos la caja otro poco no, así no acción y empujar vamos a dejarla bien total justo hasta aquí de hecho hay un tope por eso justo ese baldosín está sobresaliendo, bueno, baldosín no me jodas mmm, otra palanca, eh qué misterio es para salir de aquí tenías que montar todo esto para salir vale, pues a otra cosa ya tenemos un sitio al que ir que es la tienda de René ya sabía yo que ese tío no era trigo limpio locos y locas yo llito el círculo que la tienda de René y la tienda de René la tienda de René la tienda de René que te abresa